y ahora cómo están mi cositas espero que estén muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal en el que hoy voy a enseñarles a cómo acelerar vuestro ordenador de usted su máquina su pc como quieran decirle o sea yo le digo pc así que bueno vamos a enseñarles cómo acelerar su pc este es un método que ya muchos conocerán pero muchísimos otros más no lo conocerán porque en sí como en sí no he visto un vídeo viral así que si he visto y 250 mil visitas no lo voy a negar pero o sea en sí miren a cuánto estudio se mire tengo no vista por ciento de un procesador usándose ahora mismo no he utilizado el programa para nada o sea lo digo aquí así que bueno si le he utilizado pues crees que drogas estará inhibiendo así que bueno no voy a iniciar este minimizar esto aquí tengo un link copiado que viene siendo el que voy a dejar en la descripción tiene cuatro aportadores y es necesario que pase estas publicidades porque o sea como pueden oír no soy millonario no tengo un micrófono y así que me estarían apoyando un montón así que voy a pasar esto mientras que corte este paso por las cuatro publicidades vale o sea ya vuelvo bueno mi cojancito ya una vez de haber saltado eso esa publicidad ya saben que me ayudan un montón al saltar esa publicidad pues nos encontraríamos aquí con un archivito que pues hay que descargárselo obligación literal o sea me lo voy a descargar aunque ellos en el programa voy a mostrar desde la instalación o sea es la típica instalación facilísima para instalar un programa miren aquí es uno porque o sea ya me lo instale obviamente esa huevada así que bueno lo único que vamos a hacer es coger y vamos a darle clic en instalar pues como no así que esperamos unos momentos y obviamente a esto así que bueno mi cojancito vamos a esperar un momentico mientras se abre esto y mientras tanto mientras tanto esto se abre dejando tu like y suscribiéndote que no cuesta nada o sea literal te lleva segundos hacer eso sigo bueno le damos a siguiente yo le voy a cancelar porque ya lo tengo o sea literal ya yo lo tengo deshaciendo cambios dice y bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente mi cojancito y esto lo va a hacer con medio cuidado por cosas y si me equivoco aquí ya me cargó la grabación literal se va a la mierda la grabación a ver voy a abrir el programa y voy a pausar para que porque ven como 20 miles de programas aquí así que bueno voy a pasar como pueden ver mi cojancitos este es el programa o sea este el programa de jet bus es totalmente gratuito o sea no tienen que licenciar lo por ahora o sea la versión 2.00 es gratuita así que no lo tienen que licenciar lo que vamos a hacer es darle en personalizar no le voy a dar es acelerar sin así de una por qué bueno como le iba diciendo no le den de una acelerar porque si le dan acelerar de una pues lo que va a pasar es que no acelerar una pinche miércoles esto y pues no va a funcionar el método así que pues le dan en personalizar y lo que vamos a hacer en mi cojancitos por ejemplo iba a seleccionar chrome que me estaba ocupando un montón de ram este es memoria ram para los que no se ven este gpu y este no lo seleccionó porque porque este bandica y estoy grabando y se me va la mierda la grabación si yo cojo y seleccionó ese o sea esto cierra los programas en segundo y primer plano y eso es lo que hace este programa es mágico porque o sea literalmente los programas tú no los puedes cerrar así en plan todos de una sino que tendría tendrías que cerrarlos poquito a poquito y te tarda mucho en hacerlo entonces por eso es que este programa es muy necesario en el pc que tengas esto no lo seleccionó porque es el antivirus y pues se me peta el pc de virus y pues bueno tenemos los temas que ya saben que yo recomiendo desactivarlos totalmente estos servicios no windows también lo recomiendo todo desactivar no sé por qué están así o sea de hecho de hecho son demasiados miren como pueden ver son demasiados y consumen muchos recursos o sea literal como una giga y media de ram igual y te sirven los juegos igual y te sirve para editar vídeos igual y te sirve para todo literal así que bueno lo que voy a hacer es estarle en hacer acelerar le dan aquí va a tardar unos momenticos voy a pausar el vídeo mientras que se acelera y ya vuelvo ok bueno y como pueden ver mi cojancitos ya ha estado todo se va a quitar estos momentos aquí bueno vamos a iniciarlo más bien aquí como pueden ver mi cojancitos está procesos detenidos detenidos 25 o sea un montonazo en servicios detenidos 27 o sea un montonazo y mejora de rendimiento 56 por ciento ahora disfrutará del máximo rendimiento de su ordenador y no va en broma o sea literal se siente la diferencia de inmediato o sea para para darle un ejemplo si antes iba a 60 fps en un juego limitados ahora podrás ir a 70 a lo mejor 80 90 fps que se están quedando ahí no clavados porque porque no utilizaba utilizaba gente programa incluso también para editar las cosas te va a notar más fluido porque este programa hace maravillas así que bueno mi cojancitos este es el método para coger y aumentar el rendimiento en nuestro en nuestro pc espero que les haya gustado este vídeo si les ha gustado pues denle un pedazo de like suscríbanse ya saben que también me apoyan muchísimo visitando múltiples veces los acortadores ya saben que no soy millonario y podemos comprar un micrófono con eso así que bueno mi cojancitos nos estaremos viendo hasta la próxima chau chao guapos bueno mi cojancitos soy el gohan del futuro ya gohan del futuro se le olvido poner la mejora de rendimiento que hubo, pasé de ir de más o menos de 60% como podían ver en el video, de 60% a 100% a ir de 60% a 50% de CPU usada y ni se diga de la memoria porque la memoria iba de 70 a 80, o sea literal una locura, y eso sin contar que estoy grabando, o sea que si no estuviese grabando, esto fuese muchísimo mejor mi cojancito así que este método si funciona así que ahora si que si mi cojancito ya no los molesto más y nos vemos hasta el próximo tutorial mi cojancitos, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!